Números del INDEC, números de la economía que a todos nos preocupan porque la mitad de los argentinos que recibieron ingresos, ya sean asalariados o por changas o por trabajos esporádicos que fueron recibiendo, está por debajo de los 10.000 pesos. ¿Trabajás? Sí. No. Sí, trabajo. Y con respecto a la inflación, digamos, los precios, ¿ganás más o menos que antes? Llevan igual y las cosas aumentan más. O sea, está todo caro. Alcanza todo, alcanza menos. Yo creo que rinde menos la plata, porque aunque trabajes la guita no. Como ves, cada trabajito hay que aprovecharlo y bueno, hay que trabajar y salir adelante. Esa es la cuestión de todo, en definitiva. La mitad de la población con ingresos por percibir salarios formales o informales, jubilaciones, pensiones, honorarios, rentas, prestaciones sociales o incluso changas, por las que reciben un pago esporádico, percibió menos de 9.700 pesos por mes, incluyendo los que cobraron el medio Aginalde. Las cifras fueron calculadas por el INDEC y corresponden al informe Evolución de la distribución del ingreso de la encuesta permanente de hogares, correspondiente al primer trimestre del año. Proyectado a todo el país, estas cifras reflejan la situación de unas 12 millones de personas, sobre un total de 24 millones. O sea, el 59,4% de la población urbana total del país que recibe algún ingreso mensual. En promedio, el ingreso de los 24 millones de personas que declararon percibir algún tipo de ingreso es de 12.695 pesos. A su vez, la estructura de ingresos marca que el 50% de la gente con ingresos más bajos recibió el 20,6% de la torta, y la otra mitad se quedó con el 79,4%, mientras que el 10% más rico absorbió el 31,6%, equivalente a lo que percibió el 65% de los ingresos menores. Estas cifras explican los altos niveles de pobreza que se mantienen año tras año, porque aún trabajando en relación de dependencia o por cuenta propia, la distribución desigual y los ingresos en general no alcanzan para comprar una canasta básica.